¡Gloria! ¡Perú en las alturas! ¡Perú ha roto esa raza! ¡Perú! ¡Perú ha roto ese arrio! ¡Perú! ¡Perú ha roto ese arrio! ¡Gracias! 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 Ganador de este combate, por su visión, palanca el brazo al minuto 25, y se hace campeón de Quintan Park, Franco Becerra. Ganador de este combate, por decisión unánime, Kevin Morgan de Pimu y Macalá, siempre. Ganador de este combate. Y ha ganado bien, ha ganado con juego, ha ganado poniéndola abajo, ha ganado con goles de Flores y de Paolo Hurtado.